¿Qué es el referéndum revocatorio? ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional, un derecho constitucional que sabemos que en un país donde no se respeta el Estado de Derecho, que sabemos que en un país donde se persigue a la gente por pensar distinto, es un derecho que tenemos que arrebatarle al gobierno y es lo que precisamente hemos hecho en el transcurso de estos meses. Ha sido una pelea muy dura, el gobierno ha tratado de doblegar la moral de los venezolanos, bueno, con sus peores y más maquiavélicos dirigentes como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello a diario, hablando de que no hay referéndum. Sin embargo, Tibisay Lucena, por medio de las presiones, Tibisay Lucena, bueno, con todo el dolor de su alma, ayer tuvo que reconocer que el referéndum revocatorio es una realidad, que el referéndum revocatorio está avanzando en sus pasos. No con esto quiero decir que ya ganamos la batalla, al contrario, esta pelea continúa aquí. Cada paso que demos en el camino revocatorio va a estar precedido de mucha presión, va a estar precedido de escenarios muy duros como lo que hemos vivido estas últimas semanas. Y aquí el llamado que nosotros hacemos el gobierno a que entienda que el referéndum revocatorio es el único mecanismo que resuelve la crisis en paz y democracia. Que los otros caminos, el de la violencia, en ese camino, nosotros antes decíamos que ganaba el gobierno, ahora se lo decimos, en el camino la violencia no gana nadie. En el camino la violencia pierde el país. Hoy por hoy nosotros estamos ya, bueno, a la expectativa de que la mesa de la unidad a nivel nacional le entreguen el, 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 ayer fue solo la rueda de prensa, hoy le deben estar, hoy a las 11 am le deben estar entregando la constancia del cumplimiento del requisito del 1% para luego, bueno, ya a eso es las 2 de la tarde, la mesa de la unidad solicite el, el, la activación del 20% de la recolección del 20% de las voluntades de nuestro registro electoral para así dar inicio o continuar con el tema del referéndum revocatorio. Ya los laxos que vienen son laxos de 3 días hábiles, esto, la mesa de la unidad tiene dentro de 3 días hábiles para hacer la solicitud, el CNE evalúa la solicitud en 15 días continuos, la Junta Nacional Electoral propone los puntos para las firmas y el CNE la aprueba en 15 días hábiles, la recolección del 20% dura 3 días, la verificación y conteo del 20% serían 15 días hábiles y la convocatoria al referéndum revocatorio sería 3 días hábiles, esto nos llevaría hasta el mes de octubre aproximadamente a que el referéndum es posible, el referéndum es viable, que se haga este año, obviamente el referéndum este año es el que resuelve la crisis, el referéndum el próximo año sin duda alguna sería mantener el modelo político, económico y social que hoy tenemos y qué es lo que queremos cambiar. Nosotros hemos sido claros en que esta pelea ya trascendió de lo político, esto es un problema político, económico y social, nosotros abogamos por la solución pacífica y constitucional, lastimosamente el gobierno que debe ser el ganante de la paz y la democracia está allanando los caminos de la violencia, de la confrontación política, de la confrontación de pueblo contra pueblo, pero ya obviamente disminuido en su apoyo popular, nosotros ya no vamos a hablar de un país dividido, aquí vamos a hablar de un grupo pequeño de personas que están en el gobierno aprovechándose de las riquezas que aún le quedan al país y millones de venezolanos sufriendo. Además de esto hay un componente que ha entrado en la dinámica política en los últimos tiempos, que hoy el gobierno le ha dado mucho peso escudándose en ellos, que es el tema de los militares, los militares no están con ninguna fracción política, los militares están con ellos mismos y donde ellos puedan y consideren que pueden obtener el mayor provecho, ahí van a estar, por eso el llamado es también a que no caigamos en ninguna provocación y ninguna aventura militarista, nosotros los demócratas resolvemos nuestros problemas o nuestras diferencias en elecciones, en el debate político, el tema de las armas, aquí no hay golpes buenos y malos y siempre los golpes los dan los militares, por eso nosotros estamos tranquilos en nuestra conciencia, tranquilos en nuestro accionar, de que vamos a seguir en la vía civil, democrática, pacífica y constitucional para poder sacar al país de la crisis.